Bueno mi gente, en esta ocasión vamos a ir con Moni Vidente. Teníamos muchas ganas de que nos hablara de Trump, que nos hablara de Cuba, que nos hablara de Venezuela, porque sé que nos seguís desde todos esos países, desde todos esos países y muchos más. Pero me refiero, en concreto, por ejemplo, a esos tres, nos seguís muchísimas personas a este canal. Quiero ver exactamente qué ha dicho Moni Vidente, porque la inmigración va a ser muy importante en esta política exterior que va a tener Donald Trump y evidentemente juega un papel importante tanto Cuba como Venezuela, también a tenor de las dictaduras, de ambas dictaduras, ¿no? Así que si os parece vamos a ver esta última hora y a ver cuál es la predicción de Moni Vidente qué es lo que va a suceder entre Venezuela y Donald Trump y Estados Unidos. Así hace calor. Saludos a toda la gente hermosa. Saludos a Uruguay que tiene presidente nuevo, que ganó la izquierda. El que haya ganado Uruguay tiene muy buenos gobiernos. Ah, sí. Es un país muy centrado, es un país muy ordenado, tratan de salir adelante. Pues la izquierda y la derecha se parecen. El chiste es que caminen juntos, ¿no? Así es, mi Moni. Que caminen juntos. Pues toda la gente está mortificada por los 25% que nos va a poner mi tío abuelo Donald Trump. Ya, Moni. Por favor, habla con él. Dile que... ¿en qué está pensando? ¿En chingar, no? Sí. En chingar. Aquí lo que quiere este señor Donald Trump el día 20 de enero va a mandar la enmienda. O sea, la enmienda es una ley para los congresos. Él tiene los dos congresos y tiene de los 10 jueces 7 a su favor. Ahora viene con un equipo nuevo, que es Marco Rubio, que definitivamente sí creo que... Bueno, eso traducido de otra manera es simplemente que todo lo que quiera llevar a cabo, como lo tiene a su favor, porque tiene mayoría de 7 de 10, evidentemente va a llevar a cabo todo lo que él crea conveniente. Es decir, si mañana quiere intervenir Venezuela, le van a decir sí. ¿Le quiere intervenir Cuba? Le van a decir que sí. Que se refiere básicamente a eso, que es como cuando en un gobierno no está en mayoría y necesita el apoyo de otro partido. Complicado para llevar a cabo esas políticas. Pues en el caso de Donald Trump no. Tiene mayoría absoluta, judicial, con lo cual no va a tener ningún tipo de problema. Controla todo. Se va a ayudar a Cuba y a Venezuela. Eso es definitivo. A lo mejor no mandará el ejército para liberarlos, pero sí negociar para que los dictadores se vayan. Claro. Ojito, va a negociar para que los dictadores se vayan. Se vayan y que tengan nuevos mandatos. Pero aquí la situación es de que dijo que México y Canadá, que si no frenan la migración, pues Canadá no. Yo creo que lo metió nada más porque es buena gente. Ojito, buena gente. Sí, buena gente. Pero si no frena la migración, el fentanilo y la importación china. A ver, es que Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos. Estamos hablando de que tienen otra gran potencia como es China, muy cerca, con la que tiene que hacer relaciones comerciales, quiera o no. En fin, está Canadá, que es enorme también, es grandiosa. Está México con esa polémica que se supone que tiene Donald Trump. Yo no veo tanta polémica. O sea, yo sé, eso de construir un muro para separar México de Estados Unidos. No sé, no lo veo, ¿eh? No creo que deba haber frontera. Respeto a lo que hagan todos los países, pero creo que no debe de ser así. Hijo de monito, es que se viene complicado, claro. Sí, lo bueno es que me gustó que la doctora Claudia, la presidenta de aquí de México, le contestó fuerte, claro y contundente. Es como debe de ser. Y le dijo, señor presidente Donald Trump, somos países hermanos y tenemos muchas cosas en común. Claro. Un arancel va a subir otro arancel. Claro, ese es el tema, ese es el tema. Pero claro, yo los aranceles sí los entiendo a Venezuela o a Cuba. Sí los entiendo porque al final son trabas a países que van a contrapié de la lógica y del mundo y de los derechos humanos. Pero al resto de países, no sé, ahí ya no lo veo, ¿eh? Vas a perjudicar a tu país, es claro, perjudicaría a la gente que consume en Estados Unidos. O sea, si yo te mando un pan que cuesta 10 pesos, allá te va a costar 30. Al ponerle un arancel te va a costar más caro, eso es evidente. Y luego también corre el riesgo de que Donald Trump le pongan aranceles a Estados Unidos. Evidentemente, que es lo lógico que hagan, ¿no? Es decir, tú bajas un dinero, un impuesto, me has puesto un impuesto de por medio muy alto, ahora te lo pongo yo a ti. Ese es el problema. Porque es el 25%, ¿no? Te va a costar 12.50. 12.50. 12.50. Quieres o no, como quieras, pues que va de 12.50 a 12.50 dólares. Quieres o no, como quieras, pues un aguacate te va a costar mucho. Un tomatito. Sí, pues es que no está pensando Donald Trump en lo que está pasando. Él nada más está viendo, a ver, a México así lo afectamos, pero no está viendo el rebote. Claro. Sí, que si tú me preguntas que si los va a poner, yo creo que nada más 30 días o 20, vamos a llegar a... Bueno, está previendo que va a ser poco tiempo. Es decir, que no va a ser de larga duración, en plan varios meses, un año, sino que va a ser como una especie de castigo. Pero es verdad que esos 30 días, esas empresas de México, por poner un ejemplo, van a sufrirlo. Al final que lo sufre, bueno, son las familias de México y esas familias de Estados Unidos, que tenían ya reacciones comerciales desde hace meses, a lo mejor, o desde hace años. Si lo vais a complicar y es un comerciante que yo estaba muy a gusto con él, ahora me obligáis a buscarme otro. Es fastidiar a las familias al final, ¿no? Yo tengo la sensación de que vamos a llegar a un diálogo con Andrés Mano, con este Donald Trump. Ojalá. Sí, estar más conscientes porque hay mucha convivencia entre los dos países. Pues es que... Sería catastrófico para nosotros. Sí, estar mal con Estados Unidos no es opción. No, porque son más de que 25 millones de mexicanos viven allá. Sí, somos muchísimos. Y que la migración que se iba a sacar, él quiere sacar a la gente que tiene tickets, que tiene problemas legales. La gente que trabaja los quiere dejar y hacer como una ley para que ya estén ordenados. De manera legal. Pero ya no quiere más, ya quiere cerrar la frontera. Pues sí. Así que si van a llegar, van a llegar por la... A mí me parece que viene el año del reto. Ya te había comentado que el año... Bueno, Maduro, o sea, el tránsito es un poco así, ¿no? Es como, voy a poner la frontera, pero al final no la puso. Se quedó ahí como a media. Son cosas que él dice y que intenta vender. Por eso le va bien, porque vende cosas que luego no hace. Porque vende cosas que son imposibles de acometer. Y al final, pues, no lo hizo. No creo que lo haga, como dice Moni, ¿no? No creo que haga lo del muro de México. Además, que costaría casi más dinero que regularizarlos a todos. En todos los que sean extranjeros. Es que no lo entiendo. Costaría más. 20-25 va a ser el año del reto. Es el año de reinventarse. Es el año de cuidar el dinero. De saber qué hacer. A mí me encanta... Yo soy Aries. Me encantan los retos. Soy una persona que siempre me reinvento en todas las formas. Ya hice los horóscopos estos. Ahora de color, ahora de flores, ahora de piedras. Me gusta reinventarme y ser yo misma mi propia competencia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Reinventarnos con Estados Unidos. Ver la mejor manera de cooperar. Y poder llegar a un diálogo. Que creo que tenemos a las dos personas más competentes. Aquí en México y en Estados Unidos para llegar a un acuerdo. Así es. Porque son cuatro. Bueno, mi gente. Pues nada. Esto sería un poco las predicciones de Moni. Vidente. Evidentemente habría algún tipo de acuerdo para la salida. Tanto de Cuba como de Venezuela. En el caso que nos ocupa. En este caso de Nicolás Maduro. Es su visión del futuro no muy lejano. Muy cercano. Así que bueno. No sé si creéis que esto va a ser así. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. No sé si creéis que esto va a ser así. No sé si creéis que esto va a ser así. No sé si creéis que esto va a ser así. No sé si creéis que esto va a ser así. No sé si creéis que esto va a ser así. Gracias.